León Giego, yo tengo que decir que el momento que él vino a grabar en el disco fue uno de los momentos más emotivos y más profundos porque es una de esas personas que entra, o sea, empieza a cantar y se transforma todo el ambiente transforma el ambiente, transforma los lugares con su voz un verdadero genio de nuestra música Sí, además un tipazo, ¿no? Un tipo que le propusimos... Le propusimos que ahora no fue el primero que actuó, que dijo, obvio que esto Así que, otros dieron un poco más de trabajo, pero no voy a decir... Después vamos a contar Después meternos en confianza, les contamos Además es una canción hermosa que no es de las más conocidas de él, que él escribió para su madre Él se sorprendió cuando elegimos este tema No sabíamos qué tema hacer, nos queríamos... Karen, los temas más populares, más conocidos, dijimos Hagamos un tema... Tiene tantos temas, León, tantos Y Santiago... Santi me dijo Hay un tema que le escribió a la madre que se llama Ella Y realmente es un temazo En el año 2012, se lo escribió Es un video lindísimo, Google Loco, está buenísimo el video Y bueno, decidimos que era un tema muy bueno para el disco Y acá está ¡Gracias! 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 Ya no solo, esas parte de un camino. Ya no solo, esas parte de un camino. Ya no solo, esas parte de un camino. La verdad es que no, es que es parte de tu camino